Pues la cosa es impactar a la sociedad para que la sociedad participe más. ¿Por qué? Porque la sociedad hay que impresionarla para que tome cartas en el asunto. Porque no somos solamente nosotros o un puñado de gente, no hacemos mucho. Tenemos que luchar en conjunto para impactar en la sociedad, para el beneficio del medio ambiente y de todo el planeta. Sí, fueron 72 mil de tortuga lora, que es la de Pidoquelys Kempi, y la tortuga verde 12 mil, fueron 84 mil en total. No hubo tortuga Carey el año pasado, el año antepasado sí hubo.